Hola a todos, seguimos donde lo hemos dejado en el capítulo anterior, creando el sistema de partículas. En mi content tengo una carpeta materiales, otras texturas, voy a crear botón derecho, new folder y voy a llamarla Particles. Con esto ya tendría mi sistema, o sea, mi carpeta para meter mis partículas. Me meto dentro, botón derecho y doy Particle System y le llamo Explosion Particle P Explosion. Con esto ya tendría que crear un sistema de partículas normal y corriente de Cascade. Ya veremos cómo hacerlo en Niagara, esto de qué es Cascade y qué es Niagara. Son sistemas de partículas, Cascade es como si dijésemos el antiguo, para crear sistemas de partículas en función de apilando distintos emisores y Niagara es un sistema más moderno que también utiliza como un sistema, un Niagara System, y dentro creas Niagara Emitters, con distintos emisores que puedes poner en pila y se distribuye muchísimo mejor el tema del timing. A mí me gustan más ciertas cosas, yo también me gusta más en Cascade. Con Niagara llevo trabajando menos, con Cascade llevo trabajando bastante, aunque bueno, ya llevo también unos meses trabajando con Niagara y me gusta bastante y se comunica muy bien con Houdini a la hora de traer partículas y otra serie de cosas que en esta serie iremos viendo. Vale, en Cascade ya tendremos nuestro sistema creado, doble clic, se nos abre nuestro sistema de partículas. Como digo, esto es un sistema de partículas normal de Houdini. Tenemos un emisor que podríamos crear varios, ¿veis? Un botón derecho en la parte negra, New Particle System, y aquí tendría otro emisor. Lo borro y podría crear tantas pilas de emisores como quisiese. Tengo una curva para setear nuestros distintos parámetros porque se pueden animar. Esos parámetros en función de curvas. Y este es el sistema más básico que es una fuente de partículas normal y corriente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre Quiet, voy a cargar mi material. Me voy a mis materiales, Content, Material, selecciono mi material y en la explosión se lo cargo. Ya tengo mi material cargado. Está compilando shader. Me sale, veis que ahora mismo no está teniendo en cuenta las SubUVs porque no se la estoy pasando. Acordaros que tenía un parámetro en el material Dynamic Parameter llamado SubUVImage que está leyendo el valor de las partículas. Pero en estas partículas todavía no tengo ese valor seteado, con lo cual me va a salir esto. Voy a darle en Spawn. No quiero hacer un Spawn de... Podéis darle al botón derecho Spawn All y veis todo. No quiero spanear 20 partículas de golpe, sino esto lo voy a poner a cero. Si no, quiero hacer un Burst. Es decir, como que emita instantáneamente una cantidad de partículas. No que esté emitiendo constantemente 20 partículas, sino de manera instantánea. En este Instant, doy al más. Me sale tres Members. Despliego esto y le digo que quiero un content de una partícula. Y ahora ya solo me sale una partícula con mi material aplicado, pero no está leyendo mi parámetro, mi sheet de imágenes, mi text to sheet, donde tenía todas esas secuencias de 8x8. Todavía no lo está leyendo. Está cargando todas las veces el mismo material. No quiero una velocidad. La desactivo, porque la velocidad no es una velocidad que yo vaya a leer, sino voy a cargar mi text to sheet. Ahí tengo mi imagen. Ahí la tengo. Y ahora mismo ya no se mueve porque ya no tengo velocidad. Tampoco quiero color over life. Sí que quiero cargarle una initial size, un tamaño inicial, que por ejemplo lo voy a cargar, le voy a poner un tamaño de 500, por ejemplo. 500 máximo y 500 mínimo. Ahora ya se verá esto más grande. Ahí lo tengo. Vale, bueno, esto de Houdini sale por ser la versión de Aprendiz. No saldrá si lógicamente utilizáis la versión final o la versión Indie. Ya tendríamos aquí nuestra explosión. No tengo velocidad, no tengo color life. Y lo que voy a hacer es cargarle, o en Lifetime la voy a variar para que luego mi partícula dure más. Lifetime es lo mismo que el sistema de partículas de Houdini. De acuerdo, voy a, para que sea fija, 5 y 5. Y así tendré más duración. También en el loop le voy a hacer en mi require que el loop dure 5. Vale, para que no se elimine mi sistema de partículas antes de que acabe mi text to sheet. Botón derecho aquí para añadir nuevos módulos. Estos son módulos independientes. Botón derecho, añade un nuevo módulo llamado Parameter Dynamic. Esto es donde yo voy a poner parámetros que va a leer mi material. En Dynamic, si yo de lo despliego, me salen mis canales RGB y A, que eran los que tenía en el material. Aquí están, 1, 2, 3 y 4. Son estos mismos que tengo en mi sistema de partículas. No me sale, si yo despliego, me salen nombre, known. Tendría que ir aquí, botón derecho y refresh. Refresh módulo. Y ahora, al refrescar el módulo, ya sí me sale SububiImage. Es decir, este parámetro de aquí, SububiImage, que yo tengo los valores aquí, parámetros value, lo va a leer directamente mi material. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo aquí ya puedo variarle, puedo decirle en vez de Distribution Float Constant, le voy a decir Distribution Float Constant Curve. ¿Por qué curve? Porque yo le voy a pasar dos elementos. ¿De acuerdo? Despliego el Constant Curve y en Points añado dos elementos, 1 y 2. Estos dos elementos, ¿qué son? Esto se corresponde el valor 0 a cuando nace el sistema de partículas. Tiene un valor de 0, ¿de acuerdo? Y cuando muere el sistema de partículas, que es el segundo valor que le voy a dar a la curva, es decir, un InValue de 1, que es el final de la vida. InValue de 0 es cuando nace. InValue de 1 es cuando la partícula muere. O sea, de principio a fin va a tener la imagen 0 y la imagen final, como tengo 64 imágenes y el índice del principio es el 0, voy a poner un 63. 63. Y ya tengo mi explosión leyendo en cada frame una de las imágenes de mi textura que yo le he preparado. ¿De acuerdo? Voy a también poner un módulo, botón derecho, color, initial color, y en este initial color puedo setear span all, y aquí puedo poner un color que yo quiera, por ejemplo un gris clarito. Y ok. Y ahora ya tendré mi color directamente en mi sistema de partículas. Puedo desde aquí controlar el color de mi explosión. Salvo, save. Y ya puedo arrastrar mi sistema de partículas, particles, a mi esquitario. Perfecto. Voy a moverme. Va muy lento, pero esto es lo grande de cargar nuestras cosas en un real. Que yo desde aquí, si selecciono mis partículas, aquí en Custom Time Deletion puedo cambiar la velocidad. Vamos allá. Más lento, más rápido, todavía más. ¿De acuerdo? Y el color de mi material. Ya veremos cómo hacer instancias de materiales para poder cambiarla de manera interactiva. Pero si no, en mi partículas puedo cambiar el color. Por ejemplo, para que lo veáis voy a ponerlo azul. Azul. Control, save. Y veis que mi humo cambia a color azul. Entonces, genial para cambiar el color desde mi sistema de partículas. Voy a cambiar esto a gris clarito. Ok. Save. Y ya tengo mi humo con mi sistema de partículas y mi explosión cargada dentro de un real. En el siguiente capítulo seguimos viendo cosas como añadir más elementos a esta explosión. Como crear material instance para cambiar en tiempo real nuestros parámetros y ver cómo están funcionando. Cargaremos los motion vectors para dar un movimiento mucho más fluido. Que quizás en la explosión no se note tanto. Tenemos un movimiento bastante bueno. Pero por ejemplo, en emisión de humo en forma de loop se va a notar bastante ese motion vectors que me permite interpolar entre los distintos frames. Os paso el enlace de la página que os digo para que lo podáis ver. Que está súper interesante. Cualquier duda no dudéis en preguntarme. Si tenéis alguna duda de la parte de Houdini, que espero que no, porque es todo bastante básico. Incluso se puede hacer con la self. Y los nodos de labs de SideFX vienen muy preparados para sacar los mapas directamente. Aunque he explicado cómo lo podéis hacer desde el image contest para sacar vuestro propio test to sheet. Pues nada, con esto terminamos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.